Pues buenas tardes chicos, soy Traxium y se les bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a ver una cosa que ha sacado de especial Paradox por este San Valentín. No sin antes mencionaros que justo hoy hace 7 años del lanzamiento de Crusader Kings 2 y están en el Twitch oficial de Paradox haciendo una partida de sucesión, un desarrollador tras otro, ¿vale? En el momento en el que palma un rey, empieza otro desarrollador a jugar. Pero vamos a ver esto que me ha parecido muy, muy curioso, ¿vale? Estáis viendo, bienvenido a Tender, ¿vale? Entonces, es una web que se llama Tender Beta, algo así como una beta de Tender, que la he desarrollado Paradox, como podéis ver aquí. Y nada más entráis, os dice la web que os registré, o sea que iniciéis sesión con vuestra cuenta de Paradox, ¿vale? Entonces no sé nada de lo que hay aquí, vamos a verlo, ¿vale? Que puede ser curiosete. Dice, siéntate tranquilo y nuestro algoritmo analizará tu alma y creará un perfil para ti. Este primer paso nos permite crear una base de tus emociones y personalizar misiones semanales y diarias para ayudarte a encontrar tu alma gemela o tu pareja, tu compañero o tu compañera. Bueno, veremos. Completar el test. A ver, mi fecha de cumpleaños. Bueno, vale, 1963, claramente. Més 08 y el día es el 31. ¿Ahora qué? Vamos a cerrar esto aquí. Siguiente. Emocionalmente me veo a mí mismo como enfadado, triste, histérico o nump. Nump no sé qué es. Sinceramente. Entumecido. Pues no sé. Me voy a poner enfadado, ¿no? Estoy muy cabreado. ¿Qué imagen te representa más? ¿Qué coño, tío? ¿Sangre? ¿La niña del pozo? ¿Parece o algo así? ¿Gusanos o un payaso loco, tío? ¿Qué demonios, tío? ¿Están mal de la cabeza? Pero estos son gusanos, ¿verdad? What the fuck. No sé a por el payaso loco, tío, pero... Vaya es bastante creepy todo esto, tío. ¿Cuál es tu tipo sanguíneo? Creo que es el 0, tío. En plan, yo le puedo dar a todo el mundo, pero nadie me puede dar a mí. 0 negativo creo que es. Vamos a ponerlo. Eso es bastante triste. ¿Cómo de solo te consideras? ¿Qué está pasando, tío? Esto es un poco... ¿Cómo decirlo? Esto es un poco agresivo. O sea, tío. ¿Qué planeas? ¿Paradox que me estás diciendo? La verdad es que no me siento solo. Aunque, ¿qué cojones? Soy medio youtuber. Estoy bastante solo. No, no, no. No sé, voy a poner un 3 en Not Lonely. En plan, no me siento muy solo. Pero, wow, ¿no? O sea, bastante, bastante intranquilo. En fin. Cuéntanos algo más sobre aquellos intereses con los que resuenas, ¿no? Con los que tienes algo que ver. Que los seleccionemos. Pues no se ven muy bien. La verdad, podrían haber puesto un modo nocturno o algo así. Porque está esto un poco diseñado como el objeto. Pienso, ¿eh? Pienso, ¿eh? Rock and roll. Fe. Vino. Vale, todos estos me representan. Eh, venga, fútbol también. Venga, cantar. No canto muy bien la poesía. La verdad que paso bastante el tema. El blues me gusta. Magia caótica. Esto es un poco random, ¿no? Gatos. No me importaría tener un gato, pero no soy especialmente fan. Asesinatos, tío. Estamos enfermos. Esoterismo. Morbidez. Perros, venga. Perros me gustan más. Magia. Juegos de mesa, venga. Juegos de cartas. Bailar, no. Lo odio bastante, la verdad. Ordenadores. Desconocido. Desconocido lo vamos a quitar. Rituales, tampoco, la verdad. Música pop. Ajedrez. Hacer cosas. Tanatología. Esto es la ciencia que estudia los sueños. O la muerte, supongo. Creo que es la muerte. No sé, bueno. Illuminati, tío. ¿Qué está pasando? Dibujar, dibujo como el culo. El gimnasio. Voy por obligación. Luchar tampoco me gusta. La noche tampoco me gusta. La moda. Paso bastante la moda. Béisbol, no tengo ni idea. Leer me gusta. Leer me gusta, vamos a dejarlo. Horror, no me importa. Ver pelis de horror, aunque los juegos no puedo. Cocinar, me gusta. Cosplay es muy caro y no puedo. Maquiavélico. Hedonismo, tampoco, pues, no sé. Verdaderos crímenes. Demonología. Diseño. A ver, esto es un poco rando. Venga, de anime me gusta. Soy un poco otaco. ¿Para qué nos vamos a engañar? Cryptids. Seres de la cripta, tío. Escribir me gusta. Colaboro en una revista de videojuegos, ya lo sabéis. Blogs. Fotografía. Se me da bastante mal. Taxidermia. Paso absolutamente de mi piel, tío. Brujería. Chamanismo. Desade. No sé si quiero saber qué es esto. Sé quién es el marqués de Sade. Es el tío este que escribe unas novelas sobre el amor que están como loquísimos en su tiempo. El depravado Marqués de Sade, creo que sí. Su nombre ha pasado la historia convertido en sustantivo. Ah, si soy sádico. Pues no, no soy sádico, la verdad. Los coches, no entiendo nada de coches. La cerveza me gusta. Música electrónica no me gusta. Videojuegos me gustan. Las redes sociales, vamos a dejarlas. La televisión no la veo. Epicurismo tampoco. Música punk. Ah, lo podría dejar. Música clásica, sí. Viajar. Me gusta menos que hace tiempo, la verdad. Pero vamos a dejarlo. Deportes me dan igual. Cosas raras me dan igual también. Las películas me gustan. Y el metal, supongo que se refiere a la música, así que vamos a dejarlo porque me gusta también. Escoge una silueta. Guau. Guau, ya no escoges tu género, ¿eh? Escoges una silueta de lo que podrías llegar a ser. Pues no sé, vamos a poner... La verdad que mi cara es más redonda, ¿no? Pero... Entiendo que tengo que dar con un hombre. Este lleva un gorro porque está calvo, imagino. No sé, este mismo lo hago. Este aquí. La verdad que me da un poco igual. Estamos analizando tu alma. Escoge una identidad. Lector persistente 37. Violinista exuberante 32. La verdad que soy violinista, así que no es locura. Cocinero intuitivo 18. Un poco raro en todo esto. Devoto empático 19. Voy a ponerle violinista. Yo que sé. Soy exuberante violinista 32, chicos. Cero negativo. Y estoy a 100 puntos del nivel 2. Biografía. Literalmente ha puesto todo esto, ¿no? Fan de Beethoven, fan de Metallica, fan de la Play. Comparte tu perfil. Intereses. Preferencia de edad de 10 a 100 años, tío. ¿Qué está pasando? Vale, pero aquí vamos al salseo, ¿no? ¿Qué misión me queda? Siguiente misión. ¿Qué está pasando? Ok. Tres misiones. O sea, hay tres misiones más. Vamos a ver. Va un poco mal la web, ¿eh? Ya os lo digo. Menos grabando. Fira tu misión. ¿Qué hiciste el último fin de semana? O sea, la verdad que es un poco... Psicología esto, ¿no? Me estoy sintiendo... Me estoy sintiendo que me tocan la patata, gente. Y eso me pone nervioso, tío. ¿Cómo te sientes hoy? Vamos a verlo. Esto ya lo he hecho, ¿no? Hoy me siento joyful. La verdad que me siento joyful. Ya estaría. Tío, estas misiones molan, joder. ¿Qué has hecho el último fin de semana? Jugar al ordenador. Last weekend hay... Eight. O sea, he comido... Una abeja. Me he comido un coche. Vale. Guau. Maravilloso. A ver. Emociones. ¿Qué es esto? ¿Cómo no va a ser un clickbait? O sea, un... Un scarejump esto, ¿verdad? Ay, Dios. Ay, Dios. Esto va a ser serio, tío. Que esto no está hablando de las emociones. ¿Qué es esto? Tengo que encontrar una web, una respuesta, una emoción que no han dicho. Bueno, yo que sé cuál va a ser, tío. Es que la verdad que no me he enterado muy bien. Eh, Injured. Me va a decir que no, ¿no? ¡Ups! ¡Upsi, upsi! ¿Pero aquí podemos ligar o no, tío? Que estoy muy solo, joder. ¿Dónde está esto? Your matches. Vamos a ver. Ah, vale, que nos desplazamos así. Va como petadete, tío. Bueno. Yo creo que nos ha dado para ver bien un poco esto, ¿vale? Eh, haceros tender, gente. Que aquí vais a conocer a vuestra paradoxiana. ¿Eh? Seguro, ¿vale? Vais a conocer vuestra arma gemela paradoxera. Eh, dado el porcentaje de gente que ve el canal, que creo que sois como un 98,7% de tíos. Dudo mucho que vaya a haber mucha, mucha chavala, ¿vale? Pero bueno, ahí está la posibilidad. Es que nada, mucho ánimo. A todos. Chao, chao. 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 Chao, chao.